Se da par de tragos de whisky y ayer que ya se suelta Hoy no va a quedarse en su casa, hoy ella tiene una vuelta Cuando se embriaga, se le va lo de niña buena Yo soy al que ella siempre llama, la que le resuelva el problema Pero eso solo pasa cuando se embriaga Se le va lo de niña buena, hoy no quiere dormir en su casa Y yo le resuelvo el problema Y si se embriaga, no va a guiar Ese es el pretexto pa' que la pase a buscar Yo no lo pienso pa' llegar, ella siempre me tira a mí Aunque le tiren unos par Conmigo bellaquea, debo haber confort Dice que me desea, se ve en 24 Se creen que es nena buena cualquiera que la ve Lo que no saben es cómo se transforma la bebé Cuando se da par de tragos de whisky, quiere fumar creepy Yo tengo pa' aprender Después que fumamos me quiere hacer geeky Yo me dejo comer Cuando se embriaga, se le va lo de niña buena Yo soy al que ella siempre llama, la que le resuelva el problema Pero eso solo pasa cuando se embriaga Se le va lo de niña buena, hoy no quiere dormir en su casa Y yo le resuelvo el problema De la monotonía quiere explorar cosas nuevas Como antes no podía Básarle pa' donde sea sin pedir permiso A nadie le importa lo que hizo Baby guardamos el secreto los dos Nadie sabe la nuestro lugar de encuentro Yo te bajo en la sabana, yo soy el que le resuelve Pero ella siempre estoy disponible, no picheo cuando escribe Cuando se da par de tragos de whisky, quiere fumar creepy Yo tengo pa' aprender Después que fumamos me quiere hacer geeky Yo me dejo comer Cuando se embriaga, se le va lo de niña buena Yo soy al que ella siempre llama, la que le resuelva el problema Pero eso solo pasa cuando se embriaga Se le va lo de niña buena, hoy no quiere dormir en su casa Y yo le resuelvo el problema Ah, ah, ah